¡Suscríbete al canal! ...que escucháis su nombre, porque esta vez no va a ser un vídeo de historia sobre un personaje importante de la historia de Japón que todo el mundo conozca. Hoy os voy a hablar de una persona que tuve el gran honor de poder conocer en persona. Estoy hablando del abuelo de Manami, que por desgracia nos dejó hace unos pocos días. Estuve ayer en su entierro. En las visitas que le hicimos al hospital tuve la gran suerte de poder charlar un poco con él. Preguntarle cositas sobre la historia de Japón, porque la verdad es que nunca se me había pasado por la cabeza, pero a mí que me apasiona tanto la historia japonesa. No se me había ocurrido lo apasionante que puede ser que te lo cuente una persona que ha vivido la verdadera historia japonesa. Y eso no es otro que las personas mayores. Aquí en Japón, como ya sabéis, la historia japonesa, cuando siempre que estoy en mis vídeos hablando de samuráis, de la era Tokugawa, la era Edo, y todo suena como antiquísimo. Pero en el fondo no lo es tanto. Ya tengo muchísimos vídeos sobre historia en el canal, hablando sobre diferentes samuráis de la época, gente que ayudó en la restauración Meiji, incluso leyendas del pasado de los dioses sintoístas. Pero nunca os había hablado de algo tan cercano. Hoy va a ser un vídeo totalmente cercano. No es una historia apasionante sobre samuráis ni nada, pero es la historia real de una persona real que vivió en Japón y que me lo contó directamente a mí. No lo he leído en internet, no es que haya buscado información en libros, en Wikipedia y demás, no. Esta vez será una historia 100% contada desde el corazón, podemos decir. Resulta que, no sé si os lo he dicho ya, pero bueno, el abuelo de Manami tenía 82 años cuando nos ha dejado. Lo que significa que nació en 1934. O lo que es lo mismo, en el año 9 de la era Showa. Sabéis que en Japón va por eras, ahora mismo estamos en el año 28 de la era Heisei. La era anterior fue la era Showa, que duró 63 años, y el abuelo es del año 9. O sea, es de comienzos de la era Showa. O sea, solo una década antes habría nacido en la era Taisho, que es una era más anterior aún. Pero lo más interesante, y lo que yo quiero llegar aquí, es que su padre, o sea, el padre con la persona que estuve hablando hace 3 días, nació en la era Meiji. ¿Cómo se os queda el cuerpo? O sea, no me había llegado a plantear lo cerca que estamos de la historia japonesa, hasta que no estuve hablando con una persona que me dijo, sí, mi padre, resulta que le tuvo con 26 años, hago yo cuentas así rápidamente, y digo, pues entonces su padre nació en 1908. Lo que significa que nació en el año 41 de la era Meiji. O sea que el padre de la persona con la que estuve hablando hace 3 días, nació en la era Meiji. Es para flipar, o sea, darte cuenta de que estás hablando con una persona que su padre vivió en la era Samurai. Todavía había Samuráis por ahí, ¿vale? En la era Meiji, fue la restauración Meiji, fue cuando ya se prohibieron los Samuráis, cuando terminó la era Edo, cuando el emperador recuperó su poder. Pero, si habéis visto Kenshin, sabréis que todavía había muchos Samuráis ahí, que no, que se negaban a dejar la espada y todo eso, eso es en plena era Meiji. Y yo conocido al hijo de un Samurái. No, por desgracia no fue Samurái, molaría mucho si os dijese que me contó que su padre fue Samurái, pero no, no tanto. Además, realmente el padre nació ya casi a finales más bien de la era Meiji, lo que significa que ya Samuráis poco sabía. Resulta que el padre de nuestro protagonista de hoy empezó a trabajar con la cerámica, aunque realmente su verdadero trabajo fue en la construcción. Empezó a construir, a construir el nuevo Japón, ¿vale? Cuando todavía llegábamos de la época en la que en Japón todas las casas eran de madera, a partir de la restauración Meiji empezaron a construir con cemento. Y el padre se especializó en cemento. O sea que ahí empezó la historia de los Zen-no. Muchos años después, su hijo, el abuelo de Manami, heredó ese trabajo, digamos, y él siguió trabajando en el cemento hasta prácticamente el día de su muerte. Sí, sí, como veis, ¿qué os parece si os digo que el abuelo de Manami dejó, se jubiló al fin y definitivamente unos seis meses antes de morir? O sea, con 82 años. Esto también sorprende, pero eso lo dejo para el final. Dicho esto, podemos empezar la verdadera historia que os quiero contar hoy, que es la historia de Zen-no Hiroaki. Hiroaki es su nombre, ¿vale? Zen-no es el apellido, por si no lo habéis pillado todavía. Pues como ya os había comentado, el abuelo de Manami nació en el año 1934, en el año 9 de la era Showa. Resulta que en esa época también Japón se acababa de recuperar del gran terremoto de Kanto, un terremoto que hubo en el 23 que destruyó prácticamente toda la zona de Kanto y dejó al país muy afectado. Estaban ya... se acababan de recuperar de eso. Pues resulta que el abuelo de Manami nos comentó que los primeros años que hizo el estudiante de primaria no los hizo en Japón, sino en Pekín. Se mudaron a Pekín a vivir por temas del trabajo de su padre. Y para que veáis cómo mola el abuelo de Manami, cuando empezaba a comentar un poco sobre Pekín y eso, de repente veo que empieza y coge un cuaderno y coge un boli y empieza a escribir kanjis. Un hombre de 82 años al que le quedaban unas cuantas horas de vida escribiendo kanjis mejor que los que he escrito yo en mi vida. Y aquí está la prueba del delito. Esta es la última hoja que el abuelo de Manami escribió y me la escribió a mí. Primero nos escribió todo esto. Estaba yo con Manami mirando esto. ¿Y qué está escribiendo? Estaba escribiéndonos la dirección de su casa en Pekín. O sea, todavía la recordaba perfectamente. Vaya memoria que tienen estos japoneses. Recordaba la dirección de donde vivió en Pekín. Incluso nos hizo un mapita para comentarnos un poco. Pues vivían fortificados totalmente. No me quedó claro si vivían en una zona que a lo mejor había sido en la época de la guerra conquistada o formaba parte de Japón en ese momento o no. Pero nos dijo que estaban fortificados, pero que tenían murallas de no sé cuántos metros de altura. Me acuerdo que cuando nos lo dijo Manami me miró y me dijo es como Shindeki no Kyojin. O sea, igual. Nos comentó que aquí había un lago, que su casa estaba exactamente aquí y que aquí estaba el colegio. Bueno, o sea, vivían totalmente dentro de esto. No salían nunca al exterior. Y nos estuvo comentando. Fue escribiendo kanjis, que kanjis súper antiguos, que no conozco ni yo. No sé, sobre cómo se llamaban los sitios en los que estaba. La verdad es que no me quedó muy claro. Eso solo estuvo a lo mejor dos o tres años y ya volvieron otra vez para Japón. Creo que esta vez ya se mudaron más a la zona de Tokio, más a la zona de Kanto. Porque su padre trabajaba, empezó a trabajar por sitios ya más importantes. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que llegó 1942, la Segunda Guerra Mundial. Algo que le tenía muchas ganas de preguntar después de que nos contó todo esto. La verdad es que me daba un poco de mal rollo. Digo, a ver si iba a tener malos recuerdos. O sea, además yo siendo gaijin, siendo extranjero, no sé cómo se lo tomará. Pero le pregunté, ¿cómo había vivido la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo una persona japonesa real, original, en directo me pudo contar cómo vivió la Segunda Guerra Mundial? Fue muy interesante, sobre todo, lo primero que me dijo es, nos hicieron mudarnos a Ishikawa. O sea, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, cuando estalló la Guerra Mundial, les mandaron a Ishikawa, que es otra prefectura que hay, un poco más alejada, pero sólo a los niños. O sea, por lo visto, llevaron autobuses enteros de niños para protegerlos de la guerra. A los adultos les dejaron, al menos al principio, y a los niños se los llevaron todos a Ishikawa. O sea, que él recuerda perfectamente cómo le llevaron con sus hermanos, cuando él era pequeño, sin sus padres. Es que en plan película, ¿no? Les llevaron ahí. Y supongo, entendí que después ya llegaron sus padres también, o sea, que no tampoco tardaron mucho en ya estar con sus padres, y ya se quedaron por el momento por la zona de Ishikawa y demás, al menos los tres años que duró. Y sí que, esto sí que no se me va a olvidar nunca, como me comentó, casi con lágrimas en los ojos, como recuerda perfectamente cuando por la radio escucharon la voz del emperador diciendo la rendición de Japón. Esto, por lo visto, para los japoneses, o sea, el emperador jamás había hablado él, digamos, por radio ni nada. El primer comunicado que hizo, puede que la historia de Japón para todos, fue diciendo, japoneses, nos hemos rendido. Hemos perdido la guerra y nos hemos rendido. Y eso, por lo visto, se quedó muy grabado en todos los japoneses, y se quedó grabado en el abuelo de Manami, que con sus, ¿cuántos años tendría?, 12 o 13 años, recuerda perfectamente cómo estaban, además me dijo que estaban como mudándose, justo en ese momento estaban como yéndose a otro sitio, no sabían cómo avanzaba la guerra, pero tampoco sabían que acababan de perder, y se estaban mudando a otro sitio y por el camino, escuchando la radio en no sé dónde, escucharon eso, y que se quedaron todos diciendo, ¿y ahora qué hacemos en la vida? Supongo que en esos momentos fue muy tenso, ¿no?, hemos perdido la guerra, ¿y ahora qué va a pasar?, nos van a conquistar, Japón va a desaparecer, vamos a morir todos, pero bueno, por suerte tampoco fue ya mucho peor después. El abuelo ya se hizo mayor, fue a la universidad, resulta que estudió en una universidad muy... de gente muy inteligente, y se consiguió sacar un título súper especial del tema de cemento, a ver si iba a seguir los pasos de su padre, por lo visto él tiene un título de súper mega experto de algo de cemento, o sea, él es quien hace el cemento, ¿vale? Digamos que él es el encargado de hacer la mezcla, de hacer lo que sea, es un cemento especial que se hace aquí en Japón, y por lo visto él es de los pocos en todo Japón que tienen, o al menos hasta hace poco, tenían ese certificado. Por eso, hasta sus 82 años de edad, él ha seguido trabajando, realmente no es que trabajasen, no imaginéis que estaba ahí y seguía él. Por supuesto a los 65 se jubiló de su empresa, pero le volvieron a recontratar solo para estar ahí, solo porque tenía ese título. Por lo visto es un título que es dificilísimo de conseguir hoy en día, lo tienen muy pocas personas, además nos dijo que además él fue de los primeros en conseguir ese título en Japón, nos dijo que su licencia tiene solo dos dígitos, o sea, que imaginar, en un país de millones de personas. Y por ello le recontrataron en la empresa, digamos, simplemente él hacía acto de presencia, digamos, porque en las empresas japonesas de construcción es obligatorio que haya por lo menos una persona con ese título de experto en cemento para poder construir, digamos. Y ya digo, hasta hace pocos meses le hicieron la fiesta ya de despedida definitiva con sus 82 años de ya he terminado al fin, ya sí que ya nos han pasado 82 años, yo creo que ya se merece no tener que ya ni ir jamás a una empresa ni nada. Y el pobre destino no quería que disfrutase. O más bien, como también surgió alguna de esas frases en el entierro, necesitaba trabajar. Los japoneses están tan acostumbrados a trabajar que cuando les quitan el trabajo, se mueren. Parece un poco ilógico y absurdo, pero tenemos un caso real. Llevo 82 años trabajando y después de jubilarse en pocos meses parece que perdió sus fuerzas, o sea, cuántas fuerzas les da el trabajo a estos japoneses. Increíble. Y volviendo al tema de su trabajo con el cemento, él, pues eso, él se encargaba de hacer la mezcla de cemento y también de construir, o sea, era, digamos, albañil, podemos decir, ¿vale? Él, en la época joven, pues él construyó muchas cosas y cuando nos empezó a contar cosas que había construido la verdad es que flipé un poco, porque entre una de las increíbles cosas que construyó fue él reconstruyó una parte del Palacio Imperial, o sea, el famoso Palacio Imperial de Tokio, al que yo he ido cientos de veces, solo por fuera, claro, con turistas. No pensaba yo que el abuelo de Marami hubiese construido una parte de él ahí dentro y nos contó cómo él reconstruyó la casa del emperador Taisho. Resulta, esto también lo he aprendido gracias a él porque son cosas secretas que solo los que pudieron entrar ahí, muy pocos humanos que no tuviesen que ver con el emperador y eso han podido entrar ahí. Y el abuelo entró dentro del Palacio Imperial y nos contó que resulta que hay un edificio, una casa diferente para cada emperador de los que ha habido. O sea, que cuando hay un emperador nuevo, digamos que le hacen una casa nueva, no es que vaya a vivir como hay a la Moncloa, siempre al mismo sitio. Otra cosa muy interesante es también nos contó que construyó, o ayudó a construir, claro, no es que lo construyese solo él, varios rascacielos de centros comerciales de Shinjuku. O sea, varios de los... lo que es la estación de Shinjuku y sus alrededores, varios de esos edificios megagigantes de alrededor, los hizo el abuelo de Marami. Él estuvo ahí mientras se construían, hace 30 años, también nos comentó, esto también no creo que se me olvide jamás, porque nos reímos un rato cuando nos contó que cuando estaban ahí en lo alto de los rascacielos hace más de 20 años y les entraban ganas de mear, por supuesto, no había baños arriba y por supuesto nos iban a bajar hasta abajo al baño. Entonces simplemente se sacaban la chorra ahí en medio a 100 metros de altura y meaban. Que a lo mejor es normal y a lo mejor en cualquier otro sitio también lo hacen, pero nunca lo habíamos ni siquiera pensado y la verdad es que nos estuvimos riendo un rato como el abuelo nos relataba, como empezaban a mear ahí y todos en fila se ponían todos a mear a 100 metros de altura en pleno Tokio, en pleno Shinjuku. Bueno, y para ir terminando, para que veáis lo increíble y súper inteligente que llegó a ser el abuelo de Manami, me comentaron, y que no me lo podía ni creer, que se hacía sus propias medicinas. Y yo pensaba al principio que me estaban vacilando, pero no, incluso ese papel no lo tengo yo, pero también empezó a hacer recetas, o sea, con... yo no tengo ni idea de química ni nada de esto, o sea, es que no sé ni explicarlo, pero... Había las fórmulas químicas para hacerse sus propias medicinas. No me acuerdo qué era lo que le solía doler bastante, la espalda o algo, y dice que lo que le recetaban no le servía para nada, entonces dijo, pues me la hago yo. Y se hacía su propia y esa era la única que le servía y le funcionaba perfectamente. Y bueno, nada más. Yo creo que con esto os habéis hecho una idea de lo que fue la historia de Zen no Hiroaki. Para mí ha sido como un pequeño homenaje para él, así el abuelo siempre será recordado gracias a este vídeo y gracias a vosotros que lo habéis visto, posiblemente él jamás pensó que... Imaginaros en la Segunda Guerra Mundial teniendo que huir de los gaijings, de los extranjeros raros que venían a atacarle, quien iba a decirle a él que 60 años, 70 años después, su nieta se iba a casar con un extranjero que terminaría hablando con él prácticamente horas antes de su muerte, que iba a relatar toda esta historia en un vídeo que luego verían miles de personas en internet. Son cosas que nadie sabe. Por cierto, antes de que se me olvide que quería decirlo, porque seguro que me vais a preguntar eso, si al final el abuelo tenía algún tipo de resentimiento... O sea, muchas veces me preguntáis si por la Segunda Guerra Mundial la gente, los japoneses, tienen resentimiento con los americanos como con los extranjeros. Y os puedo asegurar, al menos el abuelo de Manami, nada de nada. O sea, vivió toda la guerra, pero en ningún momento dijo nada de que estuviese cabreado resentido, ni aunque yo hubiese sido americano. Hablé poco con él, pero lo poco que hablé no me miraba con odio ni nada. Y nada más. Yo creo que ya he hablado suficiente. Espero que os haya gustado este vídeo bastante personal de Historia de Japón. Creo que nunca haré uno más personal y cercano sobre alguna historia japonesa. Tengo muchas historias interesantes que hablaros todavía de Japón. Y ojalá tenga suerte y más adelante pueda conocer a más personas mayores que me cuenten más batallitas, porque las batallitas aquí son batallas samuráis de verdad. ¡Nos vemos! ¡Gracias!